Hola que tal amigos bienvenidos al canal trucos algo más aquí vengo con un nuevo vídeo cuando nos encontramos con este problema cuando estamos instalando un sistema operativo y dice donde quieres instalar windows y en la parte inferior nos sale con este icono naranja dice no se encontró ninguna unidad para conseguir un controlador de almacenamiento haz clic encargar controlador no nos aparece aquí ningún tipo de disco en el caso que ustedes estén instalando un equipo nuevo buscar el controlador y tratar de instalarlo porque no tiene ningún tipo de error pero cuando ya estamos instalando o reinstalando el sistema operativo en un disco duro o ssd pues a veces son problemas lógicos de los archivos del disco y por eso nos causa este error yo les traigo tres posibles soluciones la última va a ser buscar el controlador que no es nada fácil es bien tedioso estar buscando el controlador adecuado a su laptop o pc porque no todos los equipos que vayamos a instalar pues va a ser el mismo controlador pero lo que yo primero primero les recomiendo hacer es cambiar de puerto usb el medio de instalación que estemos utilizando porque porque muchas veces cuando estamos instalando el sistema operativo en una memoria usb de 2.0 y lo tenemos en un puerto de 3.0 nos va a causar este mismo problema este mismo error entonces y si lo tenemos al revés que nuestro medio de instalación es de 3.0 y lo tenemos en un puerto de 2.0 también nos causa el mismo error yo lo que hago lo más rápido es cambiar de puerto e intento nuevamente instalar el sistema operativo y si ustedes pueden identificar tanto su medio de instalación de si es de 2.0 o 3.0 y el puerto igual es mucho más rápido y no tenemos que probar todos los puertos usb del equipo lo otro que hago antes de aplicar el controlador es lo que hago es cambiar de puertos mi disco duro puede que también por el puerto no me lo lea bien por eso pueden ser muchas causas lo cambio de puerto y sigo probando y por último pues casi nunca hago lo de buscar el controlador porque como les digo si ya es un disco que creo que pueda tener problema que puede ser provocado por un virus o por una descarga eléctrica y mi disco dejó de funcionar entonces lo que yo hago es hacer un formateo profundo con un programa que se los voy a mostrar en un próximo vídeo para solucionar casi cualquier problema de instalación casi cualquier error si ya no es que nuestro equipo se haya dañado nuestro disco duro se haya dañado en ese programa podemos ver y descartarlo y cambiar de disco pero mientras tanto también ustedes pueden probar si desean buscar el controlador ustedes lo que tienen que hacer es irse al buscador y colocar controlador controlador de asus controlador hp colocan el modelo de su laptop y ahí les va a salir el controlador adecuado lo descargan y lo colocan en una memoria externa o en la misma que van a instalar su sistema operativo si ustedes lo colocan en una distinta van a irse aquí a cargar controlador y aquí dan en examinar aquí van a buscar la carpeta donde hayan colocado el controlador y por ejemplo yo lo tengo en esta le damos clic le damos aceptar y dice no se encontró ningún controlador tenemos que seguir buscando a ver si encontramos otro o en mi caso yo de verdad que a veces paso mucho tiempo haciendo esto y no lo hago lo que hago es ese último paso que les dejo en ese próximo vídeo si ustedes lo quieren ver ahora les quería mostrar también algo más el cuarto paso que les voy a dejar antes de irnos a la última opción sería es alguno les puede funcionar a otros no vamos a colocar aquí en nuestro teclado shift f10 y aquí vamos a colocar esta herramienta que dice dispar para ver si aquí nos aparece el disco ahora aquí vamos a colocar list disc y damos enter y como ustedes ven aquí en este caso si me aparece el disco 0 y estas dos son dos unidades de usb si a ustedes aquí les aparece en muchos casos no les va a aparecer aquí también podemos tratar de solucionarlo haciendo una limpieza a nuestro disco a ver si nos funciona sí o no ahora qué vamos a hacer lo que sí tienen que tener en cuenta que para hacer este paso tienen que tener un respaldo de su disco porque aquí se va a eliminar todo aquí lo que vamos a hacer es a colocar lo siguiente select select disc espacio 0 porque este es el disco que quiero instalar el 0 estos de acá son las unidades de usb entonces le doy enter y dice que el disco 0 es ahora el disco seleccionado aquí vamos a colocar clear así espacio al de esta manera vamos a limpiar nuestro equipo y esperamos que esta herramienta limpie nuestro equipo y dice dispar ha encontrado un error no se pudo realizar la solicitud debido a un error irrecuperable del hardware del dispositivo consulte el registro en eventos del sistema para obtener más información no podemos limpiar el equipo desde aquí en el caso que algunos de ustedes les salga satisfactorio ustedes van a dar clic aquí en exit dan enter y cerramos aquí en la pestaña cerrar y aquí vamos a vamos a dar clic en actualizar al dar clic en actualizar nos va a aparecer aquí nuestro disco como ven aunque allá me salió error ahora sí aparece el disco pero aún así no me permite instalar vamos a dar aquí mostrar detalle y dice que no se puede instalar windows en este disco es posible que el hardware de este equipo no sea capaz de arrancar de este disco aún así no se puede instalar no lo puedo ni formatear ni eliminar ni eliminar ni extender ustedes si les pasa lo mismo van a hacer el último proceso que se los voy a dejar en este otro vídeo para hacer una limpieza profunda a nuestro disco no olviden suscribirse comentar y si les funcionó una de las opciones que le he dejado no duden en dejarlo en los comentarios cuál de ella fue y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y